Hoy presentamos Confusión de Sonidos. Es una brillante mañana de domingo y Sara se acaba de levantar. Hola, Pato. Te ves soñolinta esta mañana. ¿La lechuza ruidosa de nuevo? Ay, cielos. Esa música suena raro. Es interesante. Blup, blup, cun, cun, cun. Es buena. Sí, supongo que lo es. ¿Qué pasa, Sara? No suena bien. Oh, esa música con un sonido muy inusual. Es como la música. Ah, Pato inteligente. No me parece tan inteligente. No, Pato está haciendo música. Como la de la radio. Ah, ¿la música no está hecha con instrumentos normales? No, está hecha con cosas, como Pato abriendo la caja del pan. Pues claro. Oh, ya sé. Ah, tu grabadora. Ajá. Grabar. Ahora parar. Reproducir. Eres tú, Pato. ¡Guac! ¡Guac! Vamos, Pato. Grabemos más sonidos. Grabar. Ese es bueno. Lo siento. Parar. ¿Ahora qué, Pato? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah